Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se prostraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, después de haber vivido este tiempo pascual, lleno de significado para nosotros, lleno de enseñanzas para nosotros, después de haber celebrado en el domingo pasado la fiesta de Pentecostés, hoy la Iglesia nos invita a celebrar una otra solenidad, la solenidad de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de Santísima Trinidad, generalmente el primer pensamiento que viene a nuestra mente es que es un misterio. Y el misterio no podemos conocer. Entonces pensamos, muy bien, está bien, es un misterio, yo no puedo conocer, yo sé que está ahí la Santísima Trinidad, y nada más que esto. No tiene una influencia en nuestra vida. Muchas veces no nos dice muchas cosas. Pero no debe ser así. Sabemos que no es una misión muy fácil si vamos a querer entender desde el punto de vista teológico, dogmático, entender los términos. Tenemos que saber muy bien para poder profundizar un poco más en este sentido. Pero no es esto lo que la Iglesia pide y espera de nosotros en este domingo, en esta solemnidad. Lo que la Iglesia pide y espera de nosotros es que podamos entender qué es la Santísima Trinidad y entender también la influencia que tiene en nuestra vida, en la vida de cada cristiano. Y para entender lo que es la Santísima Trinidad, es mucho más fácil mirar y ver esta vida, esta vida que tiene afuera la Santísima Trinidad. No este misterio interior, sino la misión de cada persona. Y esto nosotros conocemos y podemos entender muy bien. Sabemos muy bien que Dios Padre es el Creador. Es aquel que tiene el deseo de salvar a todos, de salvar toda la creación. Y para eso envía Dios Hijo a Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Conocemos, hemos celebrado muy bien todo el misterio pascual, esta manifestación del amor de Dios por nosotros en la persona de Jesucristo. Después de la muerte, después de la resurrección, después de la ascensión, viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es aquel que podemos decir que se queda con nosotros, como dice Jesús, Él estará con ustedes siempre y yo estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Al final del Evangelio de hoy, Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Entonces así podemos conocer la misión de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Sabemos de la creación de este proyecto de amor de Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros para nuestra salvación, lo Espíritu Santo que tiene la misión de llevarnos al cumplimiento de esta misión o de este proyecto que nos ha dejado Dios y que tiene la misión de hacernos santos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, podemos aprender una cosa más, que la Santísima Trinidad es una comunidad de amor. Y esto debe tener una influencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda la vida de la Iglesia está fundamentada en la Santísima Trinidad. ¿Cuántas veces en nuestro día, en nuestra vida de oración, nos referimos a la Santísima Trinidad? Muchas veces sin darnos cuenta. La primera cosa que hacemos en la celebración eucarística es invocar la Santísima Trinidad. Muchas de las oraciones que tenemos en la Santa Misa, la oración colecta, la oración después del ofertorio, la oración final, son siempre oraciones trinitarias. Nos dirigimos a Dios por medio de Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, en nuestro día, rezamos el gloria al Padre? ¿Cuántas veces recitamos el credo donde está ahí el fundamento de nuestra fe? Una fe trinitaria. Una fe comunitaria. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es comunidad. Y esto debe hacer con que nosotros también vivamos este ideal en nuestras comunidades. Este ideal de amor, este ideal de servicio, como es el ideal de la Santísima Trinidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, al celebrar en este domingo con toda la iglesia, la solemnidad de la Santísima Trinidad, que podamos dar pasos en este camino de ir conociendo cada día más este misterio. Que sabemos que, como dijeron algunos de los santos, es muy difícil entender la totalidad. ¿Por qué? Porque es mucho más grande que nuestra mente puede entender. Pero que a partir de la manifestación de la Santísima Trinidad, esto pueda tener claro en nuestra vida, esto pueda dejar claro para cada uno de nosotros, que también nosotros tenemos que vivir este ideal. Pidamos esta gracia, pidamos que, iluminados por el Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo nos ayuden a entender cada día el misterio de la Santísima Trinidad y vivir esto en nuestra vida. Reino de la Santísima Trinidad